Entre los 0 y 3 años, los niñitos desarrollan todas sus conexiones neuronales y por eso es que hemos iniciado como en salud una campaña agresiva. Este es un convenio que estamos haciendo con todas las empresas y gremios que se quieran sumar para ser nuestros aliados estratégicos en defender a los hijos de sus trabajadores. Para el empresariado en particular, esta es una oportunidad de poder articular acciones que nos permitan trabajar de manera conjunta, de tal manera que esto desaparezca en el menor tiempo posible. Quisiera agradecerle la oportunidad que nos brinda el empresariado para poder suscribir este convenio. E-Salud, estamos a tu servicio.